El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro. El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro manifestó su voluntad política de hacer efectivo el pago de este beneficio. En justos de conocimiento al trabajo que está realizando el sector salud, especialmente en estas épocas de pandemia. Y considero que el día de hoy, en el que se acuerda su aniversario, ha sido un momento propicio y oportuno para hacer entrega de este reconocimiento. Invitarles a seguir trabajando en beneficio de la salud de los habitantes del departamento y siempre con el reconocimiento de nuestra sociedad y de nuestras autoridades. Quienes estamos totalmente armonizados con el trabajo que realizan ustedes en los establecimientos de Oruro.